Por la jornada 16 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Hilal de André Carrillo le ganó como local por 2-0 al Al-Kalej. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 69 minutos, cumpliendo una buena actuación. Cuando en la primera línea de volantes, aunque se movió, portó el frente de ataque, asociándose con su compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, aunque no pisó demasiado la misma, apoyó su defensa ganando en más del 70% de los individuales. El partido lo dominaron de cabo a rabo, por lo que lo ganaron cómodamente con el doblete de Odión y Galo en el primer tiempo. Con este resultado, el equipo de la Culebra es cuarto, con 42 unidades, y la próxima fecha recibirán al Al-Faya el 4 de abril. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!